La verdad que muy contento cumpliendo el compromiso que tomó nuestro gobernador Martín Yarzora hace un mes y medio atrás, de los 300 millones de pesos para el cordón Cuneta y la pavimentación de la calle 10. Una calle que, como lo explicaba recién la secretaria de Obras, es una calle que tiene que ver con la producción, que han elegido los mismos carollenses para hacer salida y de comunicación con las otras ciudades. ¿El anuncio formal, el dinero ya ha sido depositado? Fue depositado en el día de hoy, por eso lo vinimos a traer de manera y presentar obviamente la obra que no la conocía la gente. Hubo en el final un anuncio también importante, ¿no? El tema de la planta de tratamiento de cloacas que ya tendría fecha de entrega de obra. Sí, nos decía Paola justamente que calculan que en 60 días va a estar finalizada, así que seguro vamos a estar inaugurando y bueno, ya empezando a hablar y pensar el proyecto para después llevar la red domiciliaria de las cloacas, ¿no? No podemos hacer la red domiciliaria si no tenemos las cloacas. Así que bueno, vamos paso a paso, pero trabajando en ese proyecto. Mi gobernadora, digo, no pudo evitar en el discurso por allí su sensación respecto a lo que está ocurriendo a nivel nacional con la provincia de Córdoba y los fondos, ¿no? Sí, bueno, la verdad que nosotros somos una provincia que es muy federal, ¿no? Que nos ven recorriendo los 427 municipios y comunes y esperábamos eso también del gobierno nacional, ¿no? Pero bueno, más allá del momento que nos encontramos, de que nuestro gobernador dijo que junto a nuestros diputados y senadores estamos dando la herramienta al presidente para que le vaya bien, Córdoba sigue avanzando, no paró la obra pública, estamos haciendo obra pública en lo que tiene que ver con la productividad, tiene que ver muchísimo con educación, o sea, haciéndonos cargo también del fondo de incentivo docente, una lucha que tienen los maestros durante años, más de mil días de protesta y la consiguieron y bueno, y fueron desconocidos. Nosotros desde Córdoba somos una de las 5 provincias de la Argentina que está pagando el fondo de incentivo docente. Este martes los docentes hacen paro, ¿no se pudo llegar a un acuerdo? Estamos haciendo propuestas, yo por ahí vengo recorriendo mucho con inauguraciones de distintas obras que venimos realizando en el interior provincial en lo que tiene que ver con educación. Estuve el otro día reunido con docentes del norte y bueno, o sea, es distinto lo que pasa en Córdoba Capital con lo que pasa en el interior, ¿no? Y bueno, se han hecho propuestas, Córdoba Capital no lo ha aceptado y seguiremos haciendo las mejores propuestas para nuestros docentes. Pero estamos haciendo un sacrificio grande porque el gobernador decidió pagar el fondo de incentivo docente. Una de las 5 provincias de la 23 más la ciudad autónoma de Buenos Aires, la única que pagamos el fondo de incentivo docente somos 5 provincias. Estamos haciendo un gran esfuerzo con mucho compromiso y bueno, esperemos que en algún momento podamos llegar al acuerdo que se necesita, ¿no? Que esto no sea únicamente político porque sabemos también que hay una necesidad de nuestros docentes, pero bueno, tenemos que trabajar en eso. Un tema que es preocupante para los municipios de Comuna, tiene que ver con la coparticipación. Están pidiendo que se actualice. ¿Es factible que este pedido de informe avance en la legislatura? Digo, ¿es importante esto? Seguro que vamos a acompañar, o sea, bueno, nosotros también estamos pidiendo al Gobierno Nacional, al INDEC, que nos dé la información, ¿no? Los datos preliminares no sirven de nada. Nosotros tenemos por departamento la cantidad de habitantes y no tenemos por localidad. Y si no lo reconoce el Congreso Nacional, nosotros no nos actualizan la coparticipación, porque esto viene de nación, nación para provincia y provincia para los municipios. Así que seguro que vamos a acompañar en ese pedido, es más, yo en su momento se lo propuse al presidente del bloque de la oposición que hagamos un pedido, se lo propuse a Ariel Grich, también que hagamos un pedido de informes al INDEC para que nos den los datos que necesitamos. Pero no depende del Gobierno Provincial, sino que depende del Gobierno Nacional.